Hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal cómo ahorrar dinero haciéndolo tú mismo como les comenté en el vídeo pasado les voy a decir hoy una técnica para ensamblar nuestros tableros que nos va a ayudar mucho a que no se nos pandeen porque yo sé que les ha pasado que agarran sus tablas las cantean las perfilan y a la hora de ensamblar el tablero se nos dobla o se nos tuerce a pesar de que los cantos están bien escuadrados se nos tienden a torcer bueno esa técnica que les voy a mostrar hoy nos va a servir para evitar eso así que acompáñenme a ver este vídeo miren para empezar un ensamble sabemos que tenemos que tener nuestros cantos pues lo más derechos y escuadrados que se puedan esto si no tienes canteadora por ahí hay un vídeo ya de cómo perfilar nuestra madera en la sierra de mesa así que por ahí chécalo en el canal y ahí tendrás el vídeo bueno amigos ya estamos aquí vamos a ver esa técnica que les mencionó nos va a ayudar mucho van a decir que por qué que eso no sirve y esto pero van a ver que nos va a ayudar muchísimo miren ustedes han notado que cuando cortan su madera en la testa siempre hay unos anillos o unas vetas que se ven hacia arriba o hacia abajo depende cómo la acomoden pero miren yo sé no sé si ahí alcancen a ver entonces eso es bien importante a la hora de ensamblar nuestro tablero vamos acomodando la primer tabla con la veta o los anillos hacia arriba la segunda la vamos a poner con los anillos hacia abajo la tercera hacia arriba y la cuarta tabla hacia abajo esto es para qué para evitar que los tableros se sepanda porque porque la veta de la madera cuando el anillo es hacia hacia arriba siempre nuestra manera tiende a torcerse o los anillos se desdoblan haciendo esto se fijan cómo cómo pasa entonces esta técnica nos va a ayudar por qué porque ponemos uno hacia arriba uno hacia abajo uno hacia arriba y otro hacia abajo y entre las mismas tablas se van a ayudar a que la flexión se controle y no se no se pandee o no se doble en nuestro ensamble así que esto nos va a ayudar muchísimo para hacer este tipo de ensambles para tableros ya sea tableros de puertas de cocina o tableros para puertas de ingreso para cualquier tipo de tablero nos va a servir esta técnica así que recuerden ensamblamos un anillo hacia arriba uno hacia abajo uno hacia arriba y el otro hacia abajo y así sucesivamente dependiendo el anillo de nuestro tablero así que espero les sirva esta técnica yo sé que si les va a servir acuérdense suscribanse al canal denle like al vídeo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos en el siguiente vídeo les voy a mostrar otra técnica que es algo similar nos va a servir para ensamblar cuando queremos hacer piernas de puerta yo en lo general casi no uso el tablón para hacer las piernas prefiero utilizar dos tablas de tres cuartos o de pulgada al ancho que necesita mi pierna y ensamblarla ¿por qué? porque he notado y he visto que se dobla menos se pandea menos cuando hago esto que cuando utilizo el tablón sólido así que pues esperen en el siguiente vídeo y nos vemos hasta la próxima